Venezuela es uno de los países con la mayor reserva de petróleo en el mundo pero se ha quedado completamente estancada en el tiempo eso fue lo que leí en uno de los comentarios en uno de mis vídeos y esto me llevó a hacer este vídeo donde vamos a estar recorriendo la avenida Los Leones hasta llegar al centro comercial Río Lama vamos a estar viendo por allí las edificaciones actuales de esta ciudad la verdad que Venezuela un país tan rico ya es para que estuviera en las mismas condiciones de un país muy desarrollado y en mi opinión muy personal Venezuela es para que estuviera en las mismas condiciones de Dubái no sé qué opinan ustedes déganmelo allí en los comentarios pero una cosa que sí se debe reconocer es que Venezuela no es el único país de Latinoamérica que está en estas condiciones e incluso hay otros países que están en peores condiciones en cuanto a las edificaciones residenciales no vamos a destacar mucho donde sí vamos a destacar algo en las edificaciones comerciales y de oficinas y su estructura tiene algo como cóncavo acá en la fachada sirve para oficinas comerciales y también comercios que están por allá en la parte del área más comercial cuenta con 10 niveles y esos cristales te lo hacen muy pero muy llamativo aquí lo vemos un poco más de frente y justamente por esta edificación resultó ese comentario que hiciera alguna persona allí en la caja de comentarios donde decía que edificios como este son muy obsoletos otra edificación que tenemos por acá es la torre Inter una edificación que cuenta con 8 niveles también tiene por acá el lado comercial y allí oficinas comerciales y también como pueden ver los cristales de color azul a diferencia del LG que son de color fucsia algo que destaca mucho ¿qué puntuación le damos al edificio LG del 1 al 10? para mí yo le doy un 7 y el de Inter por acá yo le doy también un 7 ahora nos encontramos en esta edificación que es el centro comercial Ciudad París pueden ver también una estructura muy moderna para la época cuando fue construida esta edificación años 90 la construcción de este centro comercial con cristales azules también muy llamativos vayan dejando allí en los comentarios con cuánto calificarían ustedes este centro comercial yo en mi opinión le doy un 8 un edificio algo diferente y que destaca mucho por acá en esta zona es ese edificio que ven allá tiene 10 niveles y me gusta mucho esa forma que tiene en la fachada con unos cristales y esa fachada con ladrillos algo diferente a todo lo que tenemos ya acostumbrado a ver por acá en la zona a ese edificio yo le doy un 8 ya por acá en la avenida Los Leones casi llegando a la avenida Lara me encuentro con estas dos edificaciones de residencia con 14 pisos cada uno ya nos encontramos en la avenida Lara con la avenida Los Leones pueden ver otras edificaciones por acá y por acá esta imagen de la Divina Pastora la que se encuentra ubicada justo en la avenida Lara este sol aquí está un poquito fuerte aunque ya está cayendo la tarde detrás del centro comercial Río Lama vemos otras edificaciones no tan modernas pero ahí están tenemos un recorrido pendiente por acá por la avenida Lara eso va a ser otro día espérenlo muy pronto por allí vamos a ir avanzando por acá cerca del Río Lama por aquí tenemos el Burger King de aquí de la avenida Lara ya les voy a estar mostrando una edificación que está por allá que llama mucho la atención para muchos ahora será insignificante lo que les estoy mostrando pero para mí es algo muy agradable Venezuela el mejor país del mundo Venezuela lo tiene todo esta es la edificación a la cual los quería traer fíjense que por allá están otras residenciales y miren esto que llama muchísimo la atención vamos a dar la vuelta por allá para mostrárselo de frente por acá vienen aguacates aunque ustedes no lo crean miren así la persona buscando su sustento diario en la calle un carrito por ahí estacionado y donde vamos a conseguir esos aguacates que se veían buenos aquí donde tenemos estas láminas que ven acá se está construyendo un nuevo edificio esta es la entrada principal de la torre Millennium muy llamativa la verdad por acá otras edificaciones residenciales por acá una de oficinas y les voy a mostrar esto que está aquí miren Abby Restaurant esto viene siendo nuevo por acá William Massa y Asociado está por aquí esta edificación si me parece algo más moderno que lo que ya hemos visto aquí nos encontramos a otro lateral del edificio Torre Millennium miren como estos cristales allí esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 12, 13, 14 niveles también y el reflejo del sol nos toca desde allá de esos ventanales de color fucsia estamos en la avenida Los Leones con la carrera 2 urbanización El Parral hacia allá unas residencias por aquí también voy a llevarlos a otras edificaciones residenciales así como esta panorámica que se ve desde acá esto es parte de la Torre Bell que se la voy a mostrar es la última torre que les voy a mostrar porque me parece una de las más destacadas acá en este recorrido por aquí tenemos esta otra residencia que es residencia Los Leones Plaza algo que se ve un poquito más moderno por allá tenemos otra edificación de oficinas y ahora cuando ya casi nos cae la noche nos encontramos por acá con esta majestuosa que es la Torre Bell ya se la voy a estar mostrando más de frente cuando crucemos hacia aquel lado tiene por acá un área donde hay varios locales comerciales y hay algo curioso que les voy a mostrar ustedes van a prestar atención a lo que les voy a mostrar ahora un detalle que colocaron acá en esta Torre Bell quiere venir por acá a comerse su pizza por acá también está esto se llama pizza de verdad allá tenemos el otro centro comercial un centro comercial que fue construido por allí en los años 90 por aquí acceso hacia el estacionamiento del centro comercial Río Lama aquí tenemos de frente el centro comercial Parque Real y allí pueden ver el detalle del que les estaba hablando miren esto es una camioneta pero una camioneta real esta fue una campaña publicitaria para las camionetas estas de la marca HAC y este fue un rápido recorrido que hiciéramos por acá por la avenida Los Leones llegando hasta acá hasta el centro comercial Río Lama donde estuvimos revisando las diferentes edificaciones por acá les hablo Víctor Váez no me olviden que yo no los olvido no olviden suscribirse comentar y compartir este video se me cuidan chao ¡Suscríbete!